¿Qué es la constancia? Pero sí que se hace una cosa que se llama, primero, fenómeno de rutinización. Y en el momento que viene el fenómeno de rutinización, la concentración disminuye y empieza el aburrimiento y el tedio. ¿A quién le gusta viajar? Grecia, Australia, tiburones blancos, en fin, ¿a quién le gusta? Ok, ok, pero ¿te gusta viajar? Ok, va. Pero si yo, si el gobierno te regala unos 400 millones de pesos para que viajes y te pones a viajar así por todo el mundo, así como átomo. Por todo el mundo durante 3, 4 años sin parar, va a llegar un momento donde vas a decir, ya, ya, me tengo que estabilizar en algún chingado lado. Ya, 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 y si no lo conocí, ya no quiero conocerlo, ya, ya lo que no quiero es seguir jalando la maldita maleta. El cansancio cerebral de la repetición en un fenómeno de rutinización, se rutiniza. Y entonces empieza, tenemos un diseño genético que se encarga, ya lo he explicado, de borrar las zonas de placer. Y eso es genéticamente un diseño, te va a borrar la zona de placer, quieras lo o no. Nada más puede ser constante en lo correcto y en la rutina. Nada más en esos elementos se puede mantener la constancia. Porque si no, lo demás hace que disfuncione el sistema y se detiene por destrucción. O sea, la constancia obligatoriamente hay que ser rutinaria. Un médico cirujano para una operación tiene que hacer la rutina. Tiene que llegar, tiene que cambiarse en el consultorio, salir con cierta ropa, luego ponerse ciertos zapatos, cierto pantalón, cierto rapabocas, los guantes, esterilizar los aparatos y empieza una rutina. La disciplina es la capacidad, es cuando el individuo tiene la capacidad de sacrificar el placer por lo correcto. La disciplina es la capacidad, es cuando el individuo tiene la capacidad de sacrificar el placer. Gracias. Gracias. Gracias.